Música Agradezco muchísimo al Ministerio de Ciudadanía que ha propiciado llevar adelante en San Martín de los Andes esta primera jornada que implementa el Cedronar por la capacitación que es necesaria para todos los municipios realmente estamos dando cumplimiento también a un mandato que nos ha dado nuestro gobernador de trabajar seria y fuertemente por la problemática que es un flagelo en el país el tema de las adicciones estamos profundamente convencidos de que entrelazándonos entre todos y sintiendo que es un problema de todos vamos a poder ir bajando esto es un anhelo, es una decisión también de nuestro gobernador que trabajemos juntos y fuertemente en esto sabemos que es un tema delicado es un tema que no pasa de la noche a la mañana pero que hay una voluntad firme de trabajar en las escuelas en todas las organizaciones, en las juntas vecinales en los hospitales ponerlo en la currícula escolar sabemos que lo que aprendemos no es fácil pero no es imposible y además es muy importante que busquemos las herramientas y la manera de trabajar con las familias porque mucho se puede hacer o se quiere hacer desde el Estado pero si no trabajamos en el núcleo más importante que es la familia creo que no vamos a tener buenos resultados por eso realmente para nosotros es un alto honor haber sido elegidos para que en San Martín de los Andes se dé la primera capacitación porque como todo el mundo tenemos necesidad de ese aprendizaje y de instalar desde el corazón la humanidad como para con el prójimo si no tenemos eso, lo que hagamos así técnicamente, matemáticamente, no funciona a veces vale un abrazo, un mimo a una persona que está en dificultades porque algo queda de eso algo va a su corazón de alguna manera se siente que alguien le presta atención y eso nos compete a todos lo conozcamos o no lo conozcamos el gobernador ha decidido que el Ministerio de Ciudadanía empiece a articular esas acciones no solo a nivel de ministro sino también en una estructura de comités nosotros trabajamos semanalmente con comités social educativos es uno otro de infraestructura eso nos permitió empezar a abrir el juego y a conocer saberes que hay dentro mismo de la estructura no tuvimos que salir a buscar afuera ningún tipo de saber ahora lo que sí necesitamos es ponernos de acuerdo entonces lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es en el en el que punto estamos con el plan es un plan que está empezándose a desarrollar que no está concluido si no es como que alguien en algún momento para en saber qué está pasando entonces acá empezamos a abrir nosotros también el juego en función de lo que hay en cada comunidad por eso lo que ustedes van a ver hoy no tiene que ver con un saber del ministro sino que tiene que ver con un equipo que tiene experiencia y viene construyendo este plan la problemática está siendo abordada como una región metropolitana de Alto Valle es la primera vez ayer lo hablábamos con las autoridades del Chedronat es la única parte del país donde la problemática es abordada desde una región y no solo desde los límites de una provincia digo, este es un claro ejemplo en el cual ustedes comparten como vecinos a comunidades en una problemática que es común es común en sus normas es común en la prevención de lo urbano de la noche es común en los centros asistenciales porque algunos se pasan hasta problemáticas porque no las pueden atender entonces es un buen ejemplo ayer nos decía la gente del Cerro Granal ustedes tienen que empezar a anotar y tomar nota de esto porque toda lógica siempre estuvo pensada desde la política provincial de cada gobernador de cada equipo bueno, nosotros estamos empezando a establecer normas comunes que sirvan tanto para las comunidades que están del otro lado del río como las que están de este lado campañas en conjunto con lo cual los recursos también son compartidos asistencia pensada en función de lo que tiene la comunidad que está cercana y sobre todo entender que son ciudadanos que se trasladan en esos espacios entonces esa lógica es la que intentamos llevar adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!